¿Qué quiere decir sobre esas acusaciones de robo? No, nada, inocente, inocente. ¿Y por qué le están detenidos entonces? Nos tienen envidia para hacerse la persona allá en el cigual. Ajá, ¿cómo así? Pero yo dije que ustedes tienen esas zonas en zozobra. No, mentira, mentira de ellos, mentira de ellos. ¿Qué tú haces entonces? Trabajo con mi papá y con mi tío. ¿Cómo te llamo, vieja? Ellison. ¿Ellison qué? Tabari. ¿Y usted, señor, qué le decís sobre eso? Juan, Juan, cuello. ¿Qué quiere decir, Juan, sobre esas acusaciones? Yo no robo, yo trabajo. ¿Usted trabaja? En serio, yo trabajo en la finca Yeiva y trabajo con los hermanos míos. ¿Y por qué lo acusan a usted? ¿Por qué? Porque nos tienen envidia a la gente. ¿Quién es todo lo que le tienen envidia, Juan? Ellos que nos acusan de esto. ¿Y entonces qué usted espera de las autoridades, don Juan? ¿Puede que nos apoyen o no sé? Rosa, dice que usted deja una familia sin cena. Le llaman los plátanos hervidos. ¿Plátanos? Sí. ¿Plátanos? No, no, no. Ustedes no tienen al garete a él. Ay, no. ¿Hasta una licuadora prendías a llevar? ¿Licuadora? Sí. ¿Eh? ¿Qué esperan en adelante entonces? ¿Qué esperan? Justicia, que se haga justicia entonces. ¿Dónde estaban ustedes cuando lo detuvieron? En nuestra casa. ¿En la casa, la propia casa? Sí. ¿Le ocuparon algo? ¿Eh? ¿Qué le ocuparon? No, no, no. ¿Y dónde son ustedes? Nada, del Sigual. ¿Y usted también del Sigual, varón? Del Sigual. ¿Pero usted se ve a una persona seria? ¿Por qué sería que lo tienen detenido a usted? No tienen así, no sé. ¿Cuál es la primera vez? ¿La primera vez? ¿Qué mensaje? ¿Eh? ¿Qué mensaje usted le lleva? Eh, la que tengo 31 años y la primera vez que acá yo preso. ¿Qué mensaje usted? ¿Qué mensaje usted? ¿Qué mensaje usted?